Esperando que llegue la hora de juego para poder iniciar y ya meternos de lleno a lo que pueda suceder y estar atentos a todo para buscar un buen resultado contra Estados Unidos. Largo viaje, el cansancio puede hacer mella. ¿Podría Hamilton López y Carlos Ruiz alcanzarles para estar en el once inicialista? No, definitivamente no, eso ya está decidido y los tendremos para más adelante dentro del partido si es necesario.